¿El Seguro Social Campesino cubre los servicios funerarios de la persona asegurada? Mucho gusto, soy Jorge Martínez y mediante este video englobaremos todo lo referente al Seguro Social Campesino y cuáles son sus coberturas. Hay que entender que el Seguro Social tradicional no es el mismo que el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino fue creado con la finalidad de proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. El Seguro Social Campesino en principio con su cobertura te ayudará en atención médica, ginecológica y odontológica. Esto para todos los miembros de la familia. ¿Cómo puedes afiliarte al Seguro Social Campesino? Pues es muy fácil, si tú vives en la zona rural o tienes un RUC con actividad económica dedicada a la pesca artesanal, debes de acercarte con tu cédula original a cualquier dispensario de salud rural para iniciar el proceso. Los requisitos es que vivas en una zona rural o que tengas una actividad económica en tu RUC o RICE como pesca artesanal. Ahora la gran pregunta. ¿El Seguro Social Campesino cubre los servicios funerarios de la persona asegurada? Tomando en cuenta el Seguro Social tradicional que cubre un monto de 1.359,63 centavos, el Seguro Social Campesino sí que lo cubre, pero en una menor medida. El Seguro Social Campesino cubre el 25% del mínimo salario de aportación que cubre el fondo campesino, el cual es 90 dólares. El 25% de 90 es 22 dólares con 50. Para el año 2021, el Seguro Social Campesino cubre hasta 22 dólares con 50 por concepto de servicios funerarios. Lo cual obviamente no es lo que cuesta un servicio funerario, pero al menos es una pequeña ayuda en el momento del fallecimiento. Ahora esto no lo recibe la funeraria, esto se lo dan directamente a las familias presentando los requisitos que como funeraria nosotros le reunimos en una carpeta para que pueda presentarlo. Muchísimas gracias por ver este video, si te gustó no te olvides de suscribirte a nuestro canal, nosotros subimos videos cada semana y si tienes alguna pregunta puedes dejarla en la caja de los comentarios que nosotros felizmente la responderemos. Soy Jorge Martínez de OmniFuneral y nos vemos en un próximo video.